Buenas tardes y gracias por acompañarnos a la segunda sesión del lunes de Fainas Matemáticas en la UAM de Zapalapa. Y hoy tengo el enorme gusto de presentarles al maestro Otto Romero. Otto estudió la licenciatura en la Universidad de Ciencias y la MIA. Posteriormente vino aquí a la UAM y realizó estudios de trimestría. Ahorita se encuentra realizando estudios de trimestría en el Instituto de Trematía de Ciencias y Dinámicas. Y hoy nos va a platicar sobre algunas ideas básicas de la topología arquitectónica. Espero que no les suene más extraño la topología arquitectónica. Ya no se ha olvidado de qué se trata esto. Adelante. Bueno, es una clásica básica. La idea es que se le hagan un punto de boca. Y el curso que yo me voy a hacer con la mano. El camino de la topología. Bueno, hice caso. Y fue un curso en que nunca había definido la topología. Desde casi. Pero fue uno de los cursos más bonitos que también. Como que son los que no se han estudiado. Estos tránsito formales son como los que estamos en motivando. Es más en una carrera de matemáticas. Como que los estudiantes se buscan de más en demostrar. No hay tiempo para motivación. No hay tiempo para estudiar. No hay tiempo para modulación. Entonces vamos a practicar en un general, el plan es decir algo de Arceva, luego voy a decir algo de esta biología, después voy a decir algo de manera biológica, un aspecto muy muy simple, pero muy muy importante, uno es lo que se llama la característica de hoy, vamos a ver más adelante, y este es el que está enfocado básicamente en la práctica, y terminamos con una aplicación, una aplicación que resultó en un problema muy muy importante, uno de los problemas más importantes de la matemática, que era conocido como los problemas del Nilem, que es uno de los propios problemas, estaba entre los 10 primeros problemas más importantes, tenía más de 100 años que no podía ser resolvido, entonces bueno, vamos a empezar, entonces, estudiar Arceva en realidad es una cosa complicada, definiciar los orígenes, todos sabemos que se no tiene esta ecuación, x más c igual a 0, entonces la solución es esta, obviamente, las soluciones tienen que estar en términos de los coeficientes, no lo puede ser de otra manera, pero fíjense que están hechos de combinar los coeficientes con lo que se llaman operaciones fundamentales, que es sumar, restar, sacar la de las raíces, exponenciales y dividir, no aparece aquí como un día de a, son puras operaciones elementales en términos de los coeficientes, está claro, esa fórmula sabemos que es la secundaria, después uno puede preguntar si podría ser más c, más d, igual a 0, simplemente es una cúbica, no se sepa, pero bueno, para esta también es una fórmula un poco más complicada, en términos otra vez de raíces, sumas, divisiones, productos, multiplicaciones, raíces exponenciales, en términos de los coeficientes, más complicadas, pero hay, después uno se puede preguntar a x a la fórmula, ecuación de grado 4, etc., muy complicadas, pero también la fórmula, y hasta ahí se acabó la historia, si no tiene una ecuación de grado 5, x4, etc., es imposible encontrar una fórmula que solo con operaciones elementales puede resolver cualquier ecuación de grado 5, ya no hay una fórmula que resuelva todas las críticas, en términos de operaciones elementales, y las entradas de su ecuación, eso es imposible, lo que a veces se puede y a veces no, entonces uno de los grandes matemáticos de toda la historia, lo que hace es inventar un nuevo concepto, y nace lo que se llama la alfa moderna, y la asocia a cada ecuación, producirá un grupo, y este grupo codifica si las soluciones están en términos de operaciones elementales, por lo que se hicieron o no, ese es el gran invento de valor, es todo un reto a lo que recomienda mi matemática, dedico un poco de tiempo, con las herramientas básicas de los polinomios y las raíces, a tratar de entender esto, busquen los materiales, tratan de entender de manera limitada, eso es una parte muy, muy bonita, y es para realmente, y es un gran desafío, lograr entender, porque de verdad, si las ecuaciones, hay una propiedad que se llama semifo de solubrio, ¿no? Si esa propiedad implica, ¿por qué esa propiedad implica que la solución de esta ecuación está en términos de raíces, de subas, divisiones, y divisiones en términos de los polinomios, si no, no, ese es el set. Pero bueno, aquí el gran aporte de la LOA es el concepto de grupo, bueno, ya llegamos un poco a un histórico, ok, es un grupo, entonces déjenme decirlo, hay miles y miles de páginas, déjenme decirlo vagamente que es un grupo, es un grupo, es un conjunto, con una operación, una operación, una operación, es una función que da los elementos de cada punto, y le regresa a otro, entonces digamos, entonces toma un elemento de aquí A, toma un elemento de, y esto se va a otro elemento de C, que es como el producto, ¿sí? tiene que haber existido, es un conjunto con una operación de esto, tiene que ser asociativa, tiene que existir un elemento especial en este conjunto, que se denota siempre E, es lo que se llama un neutro, tiene que pasar que A por este elemento muy, muy particular, no le hace nada que quede al mismo elemento, ¿sí? y para cualquier elemento aquí en su grupo, tiene que existir otro, otro muy particular, de manera que si es que lo multiplican con este, le regresa a este elemento, es especial, son los números, eso es un ejemplo, de verdad que no se vea tan abstracto, primero ejemplo muy, muy simple, por ejemplo los enteros, se pone el conjunto, y se pone la operación para aquí, porque es importante decir que operación, porque no tiene sentido, entonces por ejemplo, ustedes toman dos enteros y los suman, otra vez un entero, y hay un elemento especial que es el cero, es un entero y los suman, el cero no le hace nada, y si dan cualquier entero, el cero no le hace nada, es un entero y el cero no le hace nada, en este caso el cero es el interés, ¿sí? es un entero y el cero no le hace nada, otro por ejemplo, es un entero reales, positivos, pero no le hace nada, si ustedes toman dos números positivos, y los multiplican el número de los números, si ustedes toman un número, lo multiplican por el 1, se dan estos números, y si ustedes toman cualquier número, por eso tiene que decir positivos, lo multiplican por su inverso, en este caso el inverso es el 1, y la operación es el porcentual, ¿sí? otro ejemplo más, bueno, otro ejemplo muy muy simple, es el producto, de dos grupos, si ya tengo un grupo, el producto siempre es otro grupo, aquí en este caso van a ser parejas enteras, ¿y cómo se suman? pues esta pareja, N1, N1, con una n, es N1, más N2, toma N1, más N2, se suman coordenadas, coordenadas, ¿no? es fácil ver que es un grupo, vuelve a ser el neutro, el C, exacto, el C, 0,0, va a ser el neutro, vuelve a ser el inverso de un elemento, el menos N, coma menos N, ¿no? y este con este detalle, ¿sí? otro ejemplo, otro ejemplo más, más interesante, por ejemplo, este es un ejemplo muy muy importante, porque este es un ejemplo de un grupo que también es una variedad, son muy muy importantes en matemáticas y en física, se llaman grupos del I, por ejemplo, el grupo del círculo unitario de los complejos, o sea, los puntos de la 1, ¿no? ¿cómo multiplicamos? toma cualquier punto Z1, donde el otro Z1 tiene un ángulo alto, yo escribo otro completo Z2, tiene un ángulo beta, ahí se les ocurre que sea multiplicar Z1 por Z2, lo que hago es sumar los ángulos, pues alfa más beta, como este ángulo alfa más beta, y este va a ser Z1 por Z2, cuando vean completos van a ver que es la operación natural, es el producto del número completo, y, ¿cuál es el neutro? si yo hago Z1 por qué número me da Z1 y no pasa nada, el 1 exactamente, es como si el 1 tiene ángulo 0, es alfa más 0, 0, entonces queda en el mismo, ¿sí? y el inverso va a ser, va a ser el ángulo que lo pone negativo, ¿sí? pues bueno, ese es otro ejemplo muy importante, otro más, otro que aparece mucho en cosas de topología, es el siguiente, se denota así, ya nadie pone la operación, porque se sobreentiende que son palabras, y los elementos de este grupo son palabras en estas y sus inversos, por ejemplo, que son palabras en los exponentes, vea la cubo, a, dos, dos, etc. solo que cuando vean vea la quinta y vea la tres, mejor ponemos vea la ocho, ¿sí? esos son los elementos de este grupo, y es como otra palabra, por ejemplo, a, vea la menos cinco, vea la cubo, a la ocho, y ¿cómo voy a multiplicar esta? vamos a ponerle palabra uno y palabra dos, ¿qué va a ser el producto? el producto va a ser de la palabra uno, con la palabra dos, no va a ser más que poner esta primero y luego esta aquí, y eso les da otra palabra, ¿sí? eso se puede ver que es un grupo, ¿cuál va a ser el neutro? el neutro es la palabra vacía, es no ponerle nada, ¿y cuál es el inverso? por ejemplo, si yo quiero el inverso de la siguiente palabra, a, b, a la menos uno, el inverso va a ser, por ejemplo, este, le cambio de signo, le cambio de signo, le cambio de signo a este, entonces este se va a cancelar todo, ¿no? le queda a, b, a la menos uno por a es uno, se quita, de a la menos uno, a la menos uno, este se vuelve a desaparecer, y este se vuelve a desaparecer, y este va a uno, ¿no? ese es un grupo muy, muy importante, se llama el grupo libre en los generadores, y sus elementos son palabras, la vacía, ¿no? ¿perdó? la vacía, ¿no? ¿cómo la vacía? la palabra vacía era de los neutros, ¿no? bueno, ok, ¿es el uno o la palabra vacía? se dice, ok, entonces, ese es el último ejemplo, ok, creo que con eso es suficiente, ahora sí, vamos a, ah, bueno, te falta un grupo muy importante, con esto, acabo, lo de algo, en matemáticas, cuando uno empieza, empieza a ver como, clases, uno se empieza a hacer bolas, y uno lo ve, y a veces como, no es necesario, pero es absolutamente importante, todo el tiempo aparece, yo creo que se acostume lo más rápido posible, y todo el tiempo aparece en matemáticas, por ejemplo, uno tiene el reloj, el cero, uno, dos, dos, tres, hasta el seis, hasta el nueve, y hasta el cero, pero no conviene pensar, esto es como números, vamos a ponerle, un borchete, de que no van a ser números, va a ser un conjunto, pero yo te les digo cuál es, por ejemplo, el cero en borchetes, no va a ser un número exactamente, va a ser un conjunto de notados, aquí se viene este infinito, menos doce, cero, doce, veinticuatro, etcétera, todo este conche de números, va a denotar un cero, pero en el borchete, luego el uno, ¿qué va a ser? el uno va a ser, el menos once, el uno, el trece, etcétera, el dos, va a ser, el menos diez, el dos, el catorce, etcétera, es todo un número infinito, una cadena, el uno, del cero al doce, perdón, y por ejemplo, ¿qué va a ser la suma de uno con dos? Lo que va a ser, es que se agarra un elemento que viva aquí, cualquiera, por ejemplo, el más sencillo es el uno, y uno que viva aquí es dos, por ejemplo, este, y lo suma, dos y uno, tres, y se fijan en cual bolsa cae, y cae, yo aquí, esta va a ser uno, va a ser tres, pero por ejemplo, ¿qué pasa con seis más seis? bueno, no lo puse aquí, pero un elemento de la clase de seis va a ser el seis, seis más seis es, es la clase del doce, pero la clase del doce es lo mismo que la clase del cero, entonces, este conjunto de números por chete, de números del cero al doce entre por chete es un grupo, en donde cada elemento es un bunch de números, ¿sí? este se llama la desmérgica modular y es el grupo Z-12, en general lo pueden definir para cualquier entero, son muy importantes en matemáticas también, pues aparece mucho todo el tiempo, ¿sí? ¿sí se entendió? lo que pasa es que uno lo hace ya mentalmente, si uno dice las doce, no está uno contando, no está uno llevando el registro de días que van antes, ¿no? o sea, dice uno las doce, incluso si vieron las doce, tampoco dice aquí si es de la mañana o la tarde, ya no es que no es o no, ya como que uno se lo tiene uno mentalmente, ¿no? pero en realidad es una aritmética de este estilo, en realidad no estamos sumando números, estamos sumando estas clases, ¿sí? ese es un ejemplo que aparece mucho, mucho en matemáticas, ok, bueno, por eso termino la parte de álgebra, vamos a la parte de geometría, entonces, vamos a empezar un poco por el lado de, porque no vamos a hablar de topología, pero vamos a iniciar, quizá más cómodo usando algo de geometría, los primeros ejemplos son los conjuntos en Rn más 1, tal que la norma de X, pueden poner el cuadrado igual a 1, es un poco complicado, pero vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, S1, estas son lo que se llaman las n esferas, por ejemplo, S1 es el conjunto de puntos, igual vamos a poner una vez coordenadas, X1 en R2, si ven que es 1 más 1 es 2, está en una dimensión más que este, entonces, T1 es 1 al T1 es 2, de manera que la norma de X, de una vez vamos a ponerlo, lo que es, así, si se acuerdan que es el conjunto de puntos, que cumple X1 al cuadrado más X2 al cuadrado igual a 1 en R2, es un círculo, es el primer ejemplo de variedad, como S2 es igual al conjunto de X, es igual a, ahora tengo que la tenia coordenada, tal que X1 al cuadrado más X2 al cuadrado, más X3 al cuadrado igual a 1, ahora estoy en R3, X1, X2, X3, y ese conjunto de puntos que cumple en esta ecuación, es una esfera, es la dos esferas, por eso el nombre, pone a ser S3, igual al conjunto de puntos X, igual a X1, X2, X3, X4, en R4, tal que X1 al cuadrado, más X2 al cuadrado, más X2 al cuadrado, más X2 al cuadrado, más X2 al cuadrado igual a 1, ¿no? Ahora, cuando ya no, la imagen, pero es algo, estamos en R4, y tienen un análogo de la esfera, ¿no? Y es como el análogo de la esfera, pero en la dimensión que sigue. De hecho, una manera más o menos, para no, de visualizar esto, fíjense que aquí arriba, tengo dos puntos, y si voy remanando con planos, voy teniendo como esferas, a la dimensión anterior, ¿no? ¿Sí? Si empiezan un punto, lo van remanando, van obteniendo círculos, ¿no? Estos círculos son como esferas, una esfera solo con una dimensión menor. Lo mismo pasa en esta. Entonces, pueden tomar los dos puntos de hasta arriba, y remanar este con un hiperplano, y lo que obtienen es una de estas. Muy sencillo hacerlo. ¿Sí? Pues, bueno, ok. Estos son los primeros ejemplos de variedades. Esta es una variedad de dimensión 1, y esta es una variedad de dimensión 2, y esta es una variedad de dimensión 3. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, ok. En realidad, aquí no voy a hablar, estos círculos son como geométricos, en realidad no importa aquí hablar de topología, lo metes más, es una cosa más que no necesitamos. Entonces, en topología hay que pensar, estos son como hilos de hacia el alambre, no sé, de liga, de plastilina, lo que sea el material, de manera que este círculo, en realidad lo pueden deformar tantito, y sigue siendo lo mismo. Decimos en matemáticas, la palabra técnica es que este espacio, este espacio es el homeomor, la misma forma. ¿Sí? Por ejemplo, este, este mismo, todos son iguales, o que un cuadrado también, etc. una esfera, es lo mismo topológicamente, que un helipsoide, pues es como si tuviera un globo, ¿no? ¿Sí? O por ejemplo, un cubo, o un tetraeo, ¿sí? ¿Sí? Ok, estas son las primeras, los primeros ejemplos de las esferas, pero hay otras, también como muy, muy clásicas, que son los toros. El toro, los toros no es otra cosa más que este, no sé si conocen mucho, aparece todo el tiempo matemático, por muchas razones, razones de teoría de números, razones de topología, razones de dinámica, etc. Aparece siempre, aparecen mucho los toros. Este toro, también lo puedo considerar un toro, así un poco chueco, pero lo importante es que tenga un hoyo, ¿no? Este sí no es lo mismo que este, que es la esfera, ¿por qué serán diferentes? Como que este lo puede mover, pero sin romper, ¿no? Se va a deformar, pero sin romper. ¿Por qué este no será el mismo que este? Estos sí son diferentes. A ustedes díganme. Es una, algo que se ve, porque este tiene un hoyo, ¿no? Este no tiene un hoyo. Bueno, otra superficie, por ejemplo, es el doble toro, que se llama. Este tampoco es lo mismo que otro, porque este tiene dos hoyos, y este tiene uno. Ok, bueno, ahora, otra manera de construir el toro, es con un cuadrito. Ustedes pueden agarrar una hoja de papel, y decir que van a pegar este con este, y este con este, en ese sentido. o sea, si peguen esta con esta, lo que les queda es una hoja de papel. ¿Sí lo ven? Pero luego hay que pegar este con este, pero esto es como de plastilina, entonces esto pueden agarrar, o dar la vuelta, y lo pegan así, y lo que les queda es el toro. Con ese truco pueden construir, por ejemplo, lo que se llama un toro de dimensión 3, es hora de agarrarlo, de traer un cubo, perdón, y ahora pegarlo de arriba, con lo de abajo, como si fueran estos juegos de computador, pegan arriba, y salen exactamente abajo, esta cara con esta, la de frente, y la otra con la de atrás. cuando hacen ese pegado, lo que les da es un toro de dimensión 3. ¿Sí? ¿Más o menos? Ok, déjenme hacer un resumen de esto, que es un poco más ordenado. Entonces, las superficies, o variedades de dimensión 2, que son, no sé si quieren, hago mucho caso a estas palabras, son tonísticas, cerradas, orientables, son las que, les he dicho, son una esfera, son un toro, un doble toro, un clínico de toro, etc. Y en ese problema de clasificación, es muy importante, tiene más de 100 años, que saben muy bien, que se han plasificado a eso. ¿Sí? Déjenme decir, una que no sea orientable, nada más. Un ejemplo. Han oído ustedes hablar de la banda de móvil, ¿no? Ustedes tienen un cilindro, ¿cuál es su frontera de un cilindro? Ustedes pegar este con este, ¿no? Queda claro que son dos círculos, ¿no? Uno y dos. ¿Sí? Pero si ustedes toman una banda, y la pegan así, es la banda de móvil, ¿no? ¿Y esta cuál es su frontera? Aquí, si empiezan a recorrerla, llegan acá, y ya para pasar el alto, tienen que saltarse, ¿no? Pero en este caso, fíjense, se van por acá, luego este se pega con este, y se van para acá, y este punto es el mismo que este, porque se pegan así. Entonces la frontera de una banda de móvil, no son dos círculos, es un solo círculo, si quieren la pueden pintar así. Y pueden ver que si lo recorren, es un solo trazo, es un círculo. Pero, si ustedes tienen un disco, su frontera también es un círculo, ¿no? ¿Sí? Pues sí, ¿no? Entonces pueden pegar, por ejemplo, este punto con este, y luego ir pegando cada una de estas fronteras con esta. Esa es una construcción matemática que se puede hacer, y resulta que el pegado de esta por la frontera con esto, es una nueva superficie, que se llama el plano proyectivo, el plano proyectivo. ¿Sí? Este es un ejemplo de una superficie que son orientables, vengan a ser ahorita la cura, no voy a trabajar con esto. Y son orientables cuando existe como una banda de móviles. ¿Sí? ¿Sí? De hecho, esta superficie ustedes la quieren visualizar en R3, es imposible. Es una de esas cosas que tienen que meterla en R4, para verla de verdad. Si ustedes la quieren hacer en R3, no puede ser ahorita como su intersección. ¿Sí? Es una superficie que, que para verla bien, necesitan ustedes meterla en R4, no en R3, no cabe en R3. ¿Sí? Ok. Entonces, ok. Pero bueno, eso será un comercial solo sobre la vecina orientable. Ok. Ahora, déjenme por fin decir algo de Pruir y Mariano, por lo menos. ¿Sí? Es quizá una de las ideas más bonitas, y sin exagerar, una de las más potentes, todas las matemáticas. Veanlo. Vamos a un, un tetrahedro, y una pirámide con base cuadrada. Y vamos a contar aquí, vértices, aristas y cara. ¿Cuántos vértices tengo aquí? Cuatro y cuatro, ¿sí? ¿Cuántas aristas tengo? Cuatro. Cuatro acá, y cuatro son dos. ¿Cuántas caras? Seis, porque estos fueron dados. ¿Cuántos vértices tengo aquí? Son uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas aristas tengo? Tengo tres, cuatro, cinco, seis. ¿Y cuántas caras? Son cuatro. Aquí tengo aristas, caras y vértices. ¿Cuántas aristas tiene? A ver, es que da un momento en el momento. Es una pirámide con base rectangular. ¿Cuántas vértices tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántas caras tiene? Son cuatro de acá, más la de la dos, cinco, ¿no? ¿Y cuántos vértices tiene? Cuatro y uno, cinco. Aquí no hay nada de raro, es simplemente contar, esto es una propiedad de esta, del cubo, del tetraero, de esta pirámide. Pero lo interesante es cuando hacen esta formulita, D menos A más C. O sea, la suma de estos dos menos S. Ocho más S es catorce, menos doce. Dos. Aquí es cuatro más cuatro, ocho menos seis es doce. Y aquí es, perdón, aquí me pregunté, no. Son aristas. Aristas. Ah, sí, aquí se puede. Sí, perdón. ¿Cuántos vértices son? Cinco, aristas son cuatro, ocho sin graso. Ahí está. Son diez menos ocho, y este es dos. Este es el numerito que ya es la magia. Este ya está diciendo, no algo de la triangulación, algo de la información, sino está diciendo algo que, algo topológico. Todas estas son, en realidad, son estériles, topológicamente. Este es el primer invariante topológico, se conoce como la característica de la onda. De hecho, pueden tomar un balón, un gol, con el pago, lo que estamos encontrando, le va a dar dos. Puede tener un millón, está complicado tener tumbos y todo, pero mientras se atopológicamente me espera, esta suma siempre va a dar dos. ¿Sí? Si hacen esto, entonces, la característica aquí es dos. Si lo hacen con un todo, la característica es cero. Si lo hacen con este, la característica es cero. De hecho, básicamente la característica no es más que qué debería de ser. Haber tomado la guirreña. ¿Con qué tendría que haber la característica? ¿Cómo debería de estar determinada? Por el número de hoyos, la relación es que la característica es dos, menos dos, ¿qué? como el género es un número de hoyos. Por ejemplo, si g es uno, este es un número de hoyos, este es un uno, entonces la característica es dos, menos dos es cero. Si el género es dos, entonces la característica es dos, menos dos por dos, es dos, menos cuatro, que es menos dos. ¿Sí? Entonces, en realidad, en dimensión dos, solo hay un invariante, y es la característica del O, el género. ¿Sí? Ok. Bueno, ese es el primer invariante. este invariante es absolutamente importante en la tomática, es una idea, es una idea de esas que están en el corazón, de las matemáticas, y siempre aparece, hasta en el mundo discreto aparece, esta idea. Entonces, es muy, muy importante. Entonces, dimensión dos, de todas las superficies orientables, compactas, y de más de cien años, están clasificadas, y básicamente están clasificadas por el uno y el otro. Y estas son todas. Ok. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de lo que es el grupo. La topología algebraica, lo que hace es estudiar problemas, de topología, o arte, y a la derecha. Entonces, lo que va a hacer el grupo es una fecha, un espacio topológico, o una variedad, un objeto de estos, le vamos a asociar a un grupo. depende de un público. Como ahorita, como vamos a ver. Quizá por eso es importante, ver estas cosas, porque uno no se queda con el lado, solo abstracto del álbum, sino ve como el lado prometido. Y siempre es importante, tener la diferencia, de física, de donde se pueda. Entonces, vamos a ver cómo está la construcción. Entonces, tengo un espacio, déjame poner, por ejemplo, la esfera. Y vamos a tomar un punto junto, que le llamo P. Y voy a considerar, caminos, o sea, funciones continuas, de mi valor 0, 1, a X, siempre que el 0, voy a dar al mismo punto, que el 1, y sea el punto P. O sea, que son cosas como este estilo. Solo continuo, ¿no? O por ejemplo, esto. Solo que sea continuo, ¿no? No tiene importancia que sea diferencial. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Y voy a tomar, por ejemplo, otro camino beta, con las mismas condiciones, beta del 0, 1, a X. Siempre van a ser caminos, que compren la misma condición. Siempre van a ser caminos, que compren la misma condición. Es por ejemplo este. ¿Sí? Son caminos sobre el espacio. Y lo que, bueno, estos son, tengo que decirlo, Estas son, todos son ideas de Polcaré, y son ideas que hizo, con pura expresión, la que encontró bien que no había un formalismo, en que lo ha hecho, en mi novedad, Polcaré era, es por excelencia, yo creo que no, 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 o hasta después, que vino, que se tenía un grupo, se podría ver una parte de Polcaré, que al ser al día de hoy. Entonces las ideas de Polcaré, son las siguientes, tú vas a agarrar, déjeme decirlo de otra manera, ustedes tienen un espacio, agarran un punto, y avientan un lazo en su espacio, o sea, la condición es que avientan el lazo, pero que regrese al punto, y lo que se vale es jalar, y se van a preguntar, cuando ustedes lanzan un lazo, y otro lazo, manda otro lazo, y cuando este lazo que tenía los dos, lo pueden jalar en el espacio al otro. Esa es la idea fundamental, y lo que se va a preguntar. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿puedo llevar este lazo a este lazo en el espacio? Sí, ¿no? Es como ir subiendo nada más el lazo, ya no lo miran acá, ¿no? Es como un camino de lazos, que lleva uno al otro. ¿Sí? A ver, déjenme ponerlo otra vez, pero creo que ya perdieron un poco. Esa es la idea fundamental de la plática, ¿eh? Eso es lo que es muy importante. A ver, va otra vez. Tome, por ejemplo, este camino alfa, este es el punto pico, empieza aquí, termina aquí, no importa lo que hagan acá, y si no se rompa, es valioso. Tomo otro camino, por ejemplo, este. Aquí viene por atrás, ¿no? Está claro que es complicado, ¿no? ¿Entienden? La pregunta es si puedo deformar en el espacio, este camino, este camino. Pues sí, ¿no? Como que nada más lo voy subiendo, ¿no? ¿Sí? Déjenme decir un ejemplo del que no se puede. Tome por ejemplo el toro. Tome en este punto, por ejemplo, pico, y lancen este camino. Y luego lancen este otro camino. Este viene por atrás, ¿queda claro? ¿Se podrá deformar en el espacio el camino alfa, el camino al reta? Aquí no. Esa es la clave. ¿Por qué no? Porque está el ojo, como está el ojo es borbándolo. Eso es justo lo que quieren. Captar información de la topología colesorio. Entonces, si se puede, es que como que no hubo nada, una obstrucción. Pero si no se puede, lo que os quiere es justo un ojo. ¿Sí? Entonces, déjenme ver. Entonces, lo que se hace es tomar el espacio de todos estos lazos. Bueno, déjenme poner la definición un poco más concreta de cuánto. Decir que son dos, son dos lazos, son como tópicos. Es justo esto que pueda yo llevar un lazo al otro. Déjenme ponerlo nada más para ser un poquito más formar la definición concreta en matemática. Sería lo siguiente. Esta es, a lo que decimos que el lazo alfa es o motópico a beta. hiciste una función h que va de 0,1, que va de 0,1, en tu espacio, de manera que h es un cuadrito, veamos, estamos a poner la variable d, esa es la variable s, de manera que, es lo que les decía hace un rato, es un camino de lazos, de manera que este que está abajo vaya a su lado a su camino alfa, y este que está aquí arriba vaya a su camino beta. Y pedimos que sea continuo para todos estos caminitos, son justos estos caminos que hacen la transición. Eso se pide así, pidiendo que sea una función continua, eso es importante, si no lo tiene sentido, de manera que h de t sea el primer lazo, h de t1, o sea, el siguiente lazo, pero además que todos estos puntos sean lazos, o sea que, que de veras todos estos tengan el mismo punto aquí, entonces se pide que eso es la función siguiente, h0s, es igual a h1s, es igual al punto 3. ¿Sí? A ver, déjenme hacer un recuerdo, tengo un espacio, lanzo lazos, hay muchísimos lazos, de hecho, se puede imaginar, pueden incluso hacer esto, es una cosa monstruosa, ¿no? Es un conjunto extremadamente grande, ese no me sirve, bueno, eso también se estudia, pero bueno, lo que se hace es, todos estos, cuando yo los puedo deformar a otro, los voy a poner en una sola bolsa, es como la labor de los números, es como la clase del 0, era el 0, el 2, el 24, esto es como representan, sería como el 0, el 2, el 24, todos te van a estar en la misma bolsa, entonces, tengo todos los lazos así, entonces, el espacio de todos los lazos, y voy a juntarlos en una bolsa, todos los que sean, si alfa es un motólico ahorita, y le pongo la clase de alfa, que va a ser lo mismo que la clase de beta, entonces, este ya va a ser un conjunto, mucho más chico y manentable, y eso va a funcionar a un grupo, pero, para definir un grupo, no necesita decir la operación, ¿no? ¿Sí? A ver, entonces, déjenme, desactuar, lo que digo que es el conjunto, de estas clases de equivalencia, donde alfa es un camino, de 0 a 1, a x, y alfa de 0, es igual a, alfa de 1, es igual a un punto t, y eso se va a continuar, esto le vamos a dar, la estructura del grupo, el primer paso, lo que voy a hacer, es definirles, cómo multiplicar dos lazos, dos caminos, entonces, pónganse aquí, aquí está su espacio, y voy a tener muchos hoyos, aquí tengo un lazo alfa, y aquí tengo un lazo beta, ¿a alguien se le ocurre, qué sería multiplicar estos lazos? ¿cómo de estos dos, obtengo otra vez un lazo? obviamente usando los lazos, ¿no? aquí no lo pienso en fin, tengo este lazo alto, es una cosa continua, que va en el espacio, va en el punto p, y regresa al punto p, tengo otro lazo, que va en el espacio, por otro lado, y regresa al punto p, ¿qué sería multiplicar, para que me dé otro lazo? ¿cuál es la multiplicación? Exacto, exactamente, porque ponen el primero lazo, y luego siguen, y luego siguen en el segundo, esa es la multiplicación de los lazos, pues esta se puede, esto define este producto, y luego ya uno puede ver, que en realidad esto está indefinido, no se puede ver, en realidad toma hasta el producto, y toma su clase, se puede ver que está bien definido, etc., entonces esta es una idea muy simple, si ustedes se ponen a hacerlo, les sale, es mucho más fácil, que muchas cosas, en un impulso oral, y es como muy intuitivo, ustedes están viendo, la idea de los errores, y están viendo la multiplicación, etc., les recomiendo que lo hagan, en algún momento, entonces se puede ver, que todo está bien definido, etc., y que esto define una clara, y que sería el neutro, ¿el mismo lazo en la dirección de los errores? No, ese es el inverso exactamente, pero es una buena observación, a ver, ok, ya tengo su compañero, ¿qué lazo tendría que hacer, para que aquí, esto fuera como algo, pero es que me va a dar neutro, ¿no? A ver, primero el neutro, el mismo punto, ¿eh? Exacto, es como el lazo que manda todo el intervalo, a la función constante al punto, o de otra manera, es cualquier lazo que haga cualquier cosa aquí, que no haga nada, entonces estos lados son homotópicos a este, entonces, a ver, si quieren piénselo como constante, para que no se hagan bolas, alfa constante, ese es el neutro, ¿por qué? ¿qué pasa si multiplican un lazo, un lazo beta, con un alfa constante? es como recorrer este, y luego quedar seis parados, ¿no? Es lo mismo que el lazo alfa, y ahora sí, ¿qué sería el inverso? Ahora sí lo que dice el compañero, si toman un lazo beta, el inverso regresarse por ahí, es como hacer esto, y luego regresar, déjenme hacer otro dibujo aquí, ¿no? este es el punto P, digamos, este es el lazo alfa, y alfa por alfa a la menos uno, sería hacer esto, y luego te regresas, esto es topología, entonces no importa que estés, vamos a pensarlo como que llega aquí, y aquí se regresa, pero eso es lo mismo, que si tantito no llego hasta acá, llego un poquito antes, porque no estoy rompiendo, muy bien es al principio, al final no es medio, entonces esto lo puede ir haciendo, lo puede ir haciendo más chiquito, y al final yo digo que no hacer nada, es lo mismo que quedar separado, entonces ese susto da el inverso, ¿sí? Este es lo que se llama el grupo fundamental, de un espacio, bueno, vamos a, pero son clases, son clases sobre trayectorias, exacto, no son lazos, son clases, sí, sí, bueno, vamos a poner un ejemplo concreto, vamos a empezar con la espera, vamos a tener aquí este punto, puedes ver, ah, me faltó decir un ejemplo, muy muy trivial del grupo, perdón, se me pasó, el más simple de todos, es el grupo que solo tiene un elemento, y ese elemento no le queda ser otro más que el mismo inverso, ¿no? Entonces, E por E, ya no se pone la multiplicación, porque es una tontería, ¿no? No hay más que multiplicar, tiene que dar E, y E es un mismo inverso, ¿no? ¿Sí? el grupo con un solo elemento, se llama el grupo trivial, ¿sí? Pregunta, ¿cuál es el lugar de este? Hay muchos caminos, pero todos son homotópicos, no hay hoyo que te impida agarrar cualquier camino y llevártelo a otro, o llevártelo, este es el camino constante, que es como traértelo por acá, traértelo por acá, traértelo por acá, traértelo por acá, y ya te lo ves aquí, ¿sí? Entonces, el grupo fundamental, de la espera, es el grupo trivial, ¿sí? A ver, ustedes tratan de adivinar el círculo, ¿qué será con adaptar el círculo? Para empezar, como aquí te viso, ¿qué lazos hay, ¿no? Vamos a poner un punto que sea el 1, ¿no? El 1 que sea el punto P. A ver, tratan de adivinar, ¿cómo podrían, para empezar, como cuáles elementos tendrían, ¿podría ser el trivial? El trivial es como el lazo que se queda aquí, o un lazo que hace esto, ¿no? Es lo mismo que no hacer nada, eso lo pueden ir deformando hemotópicamente, a que se quede parado. Todos estos lazos, que pueden ir así, 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 se regresan, sentible, ¿no? Está sobre el círculo, lo pongo zapado para que se note, es una función sobre el círculo, que hace esto. Entonces, es lo mismo que no hacer nada, es lo mismo que dar parado. Todas son hemotópicas a quedar separado. Pregunta, ¿será el 2, en el 2, en el 4, el trivial? A ver los demás, ¿sí? La que le da una vuelta, ¿no? ¿Qué pasa con esta? ¿Eso se puede llevar a la trivial? Claro que no, pues, es lo yote, ¿no? Entonces, al menos está la que le da la vuelta así. Entonces, estamos llamando alfa, la que le da la vuelta así. ¿Hay otra? ¿Otra? Está la contraria, es como la inversa, ¿no? ¿Otra? ¿Hasta ahí? Pero esas llegan a la misma, esas son las mismas, ¿no? A ver, faltan otras. La que le da dos vueltas, ¿no? La que le da dos vueltas, no se puede llevar a la que le da una vuelta. Entonces, está alfa cuadrada, ¿qué es alfa por alfa? Es la clase de alfa cuadrada. En general, está alfa a la n. Y también está, hice la dirección contraria a n veces, ¿no? O sea, alfa a la menos n. ¿Qué grupo es? Si ustedes agarran la que le da dos vueltas, con una que le da tres vueltas, esto es lo mismo que la clase, todas dos vueltas y luego tres vueltas. Esto es lo mismo que dar cinco vueltas, ¿no? ¿Qué grupo es? En realidad, ¿qué grupo es? ¿Cuál? Sin miedo. Pues son los enteros, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? O sea, por cada vuelta está un elemento, dos vueltas otro elemento, tres vueltas otro elemento, vuelta así menos uno, vuelta así menos dos, ¿y cómo se suman como enteros? Sumar vueltas es lo mismo que se suman como enteros. Pues el grupo fundamental del círculo, pues somos enteros. Ok. Ya no falta mucho. Es el grupo fundamental en todo, es muy importante también. A ver, ¿qué lazos hay importantes? Pues están como todos estos, ¿no? Una vez, dos veces o menos. Pero también están los otros, ¿no? Los que dan vuelta como este hoyo, ¿no? Y no son el mismo. Bueno, aquí no es tibial, es un ejercicio ver que son diferentes pero entre estos dos con muta. Entonces, hay un grupo fundamental que se suman. Otra manera de hacerlo, para no filatar mucho, si ustedes tienen un producto de espacios, ¿cuál crees que sea el grupo fundamental del producto de espacios? Va a ser el producto de los mismos. Y un toro es el producto de un círculo por un círculo. Por cada punto del círculo tiene otro círculo, así. Entonces, el grupo fundamental de un toro es el grupo fundamental de un círculo por un círculo, que es el producto fundamental de los grupos fundamentales. ¿Qué es Z? A ver, lo que se tiene que quedar con la idea es de que aquí hay n vueltas y aquí yo tracé n vueltas y eso es diferente. ¿Sí? No es tibial, más cuando uno empieza a ver por qué tiene que conmucar. Déjenme poner el otro aquí dentro que lo digo. ¿Por qué digo que no es nada obvio? Tomen este espacio. Son dos círculos ampliados por un punto. Este punto es el B. Este lazo alfa a la clase de alfa vamos a llamar de A y este lazo beta a la clase de beta vamos a llamar de D. A ver, traté de cuál se llama con la mitad del espacio. Están como que todos estos, todos estos aquí en común Z, ¿no? pero también hay un Z aquí y aquí si no conmucan. No pueden pasar el lazo alfa por beta, no lo pueden pasar el lazo beta por alfa y aquí sí se puede. No es un difícil de ir alcohólico. Entonces, ¿este grupo cuál es? A ver. ¿Así es tibial eléctrico? ¿Cuál? Lo vimos hace un ratito. El grupo fundamental fundamental de este espacio es el alfabeto en A, B, donde, ah, es la clase de este lazo dentro de la clase de este lazo. Piensen, van a ver, es como justo la multiplicación, de poner palabras, no es la multiplicación de seguir los lazos. ¿Sí? Ok. Entonces, déjenme hacer un recuento. Entonces, está la esfera, su grupo fundamental es el terminal, está el toro, su grupo fundamental es el, el doble toro, es un grupo complicado que no lo vamos a ver ahorita, pero es un grupo libre, es un grupo con este, como este estilo, pero con lo que se llama relación. Eso también se hace muy absurdo cuando lo empiezo a ver, pero después, se puede poner este lenguaje, entonces, es cómodo saberlo, aunque al principio se nos ha dado horrible la aplicación y eso, esto se puede ver que es un grupo libre, no lo voy a poner, pero es mucho más complicado y no es abeliano, y así se van complicando todos los grupos, el triplo de toro, Entonces, fíjense en la siguiente pregunta, estas, ¿se acuerdan que estas eran, estas X2, son superficies, o si quieren, variedades de X2, lo mismo, que eran compactas, y además eran orientables? Ah, me acordé de un ejemplo bonito, ¿cuál será el grupo fundamental del plano proyectivo? Resulta que ahí aparece justo el fenómeno de la proporción, es bonito ver que el espacio proyectivo, es justo Z2, ahí aparece la proporción, bueno, ok, entonces termino con lo siguiente, entonces fíjense la siguiente pregunta, si X2 es una subcratriz, es una variedad de dimisión 2, compacta, orientable, y el grupo fundamental de X2, es la identidad, entonces, ¿quién es X2? Ya, ¿ustedes responden? es la esfera, ¿no? no es mucho que gustarle, ¿no? Y lo que fue encarece, preguntó por lo siguiente, hace más de 100 años, si ustedes ponen aquí, fíjense que otra manera de decirlo, como que la superficie es más sencilla, es la esfera, de todas las superficies, como que la más simple es la esfera, ¿no? ¿sí? El grupo fundamental, como que viene que es tanto complicado, es su variedad, entonces, este otro lenguaje, es el vago, sería como que, una de todas las superficies, la más simple es la esfera, pues sí, ¿no? La que no tiene orden, ¿no? Luego se van complicando más, porque a veces hizo la siguiente pregunta, si es una 3, ¿cuál es una 3 variedad, una variedad de dimisión 3, compacta, orientable, y que el grupo fundamental de esta sea el trivial, entonces, la pregunta es esta, ¿eso implica que tu 3 variedad es la 3 esfera? ¿verdad? Esa es la pregunta, que duró más de 100 años sin contestarse, era una pregunta de un millón de dólares, que hizo que avanzara muchísimo la matemática, por tratar de resolver esta, y lo interesante es que no se resolvió, es una pregunta de topología, que no se resolvió con topología, se resolvió con ecuaciones diferenciales, ecuaciones diferenciales parciales, y hay un análisis muy complicado, y otras ideas de espacios de métricas, funcionales, ideas de bienes de la física, de ecuación del calor, etcétera, no hay a la fecha de una prueba, de la psicológica de este hecho, este era, era uno de los problemas del milenio, hasta hace, no sé cuándo, ¿el que resolvió Perelman? Fue hace cinco años, ¿no? ¿98? ¿98? Me valió la galla Peex, y no la lecateó, y también se me dio. Es un trabajo que, él ya ha sido ingeniero, ya había resuelto unos problemas, importantes en tecnología, y se llevó como ocho años, dice, trabajando duro en este problema. Bueno, eso es todo. Gracias. Nos vemos la próxima semana.